Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos otro día más a Lost Heaven Bienvenidos a otro episodio del Let's Play de Mafia, Definitive Edition Continuamos nuestra aventura con el bueno de Tommy Angelo y lo habíamos dejado acá En el capítulo Bon Appetit Hicimos la misión donde fuimos a ese intercambio, a buscar el whisky con Polly y Sam Y nos tendieron una trampa, una emboscada El paleto, como dijo Polly, de Kentucky, salió herido en el hombro, pero está bien Y en la misión de Bon Appetit, el capítulo Llevamos al Don a comer a Pepes y nos hicieron otra emboscada más El restaurante quedó totalmente destruido y Pepe murió Y también subimos quien era el otro soplón, que era Carlo Así que, bueno, lo perseguimos y acabamos con él Bueno, el Don le dio el tiro de gracia, por así decirlo Así que nada, vamos a continuar la aventura el día de hoy Feliz cumpleaños, 1935 Cierto que también descubrimos que Morelo tiene un hermano O al menos así le dijo a Sergio Reúnete con Salieri arriba Eh, te necesitan arriba Voy enseguida Es la guerra, Tom Desde hoy estamos en guerra Vale No me he encontrado problemas Vale, quiero explorar un poco Mira, tenemos todo aquí lleno de armas ¿Es verdad que el Don se ocupó de Carlo y no tú? Sí Menudo estropicio Aún tiene sangre en las venas Más que Carlo Y acá en la sala de reuniones habrá algo interesante Oye, cierto es que con el juego A ver Opciones Colección Mapa Nada Es que con el código que canjé desbloqueé cosas Y recuerdo que también había desbloqueado un traje Para Tommy blanco Y no sé dónde se puede cambiar Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco Nos cargamos al patán adecuado Y el resto verá que permanecer junto a Morello No es bueno para la salud El primero de la lista es este cabronazo Y Loti Sigue fuera de sí por la muerte de su hijo Por lo que permanecerá con Morello Dios Lleva dándonos problemas desde el 32 Deje que me ocupe de él ¿Por qué crees que estás aquí? Digny ya tiene un plan El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol, flanas, fuegos Hasta dará un discurso ante la prensa ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra Bien Iré a la fiesta y le meteré dos balazos Para el carro, chaval Loti será corrupto, pero no estúpido Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo Así que nada de armas ¿Entonces? Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga Déjales la creatividad a otros El balazo se lo meterás igual Joder Cuando estés en cubierta, ve a proa Un miembro de la limpieza estará en el ajo Y te ha dejado un revólver en el lavabo Y después, simplemente, aguarda Intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso ¿Y solo entonces le vuelas a tapa de los sesos? Hay que hacerlo en público para que la gente hable Vale ¿Pero cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles De acuerdo Gilotti es hombre muerto No tendrá que preocuparse más de él No lo duda, Tommy Buena fortuna, Tom Ataque clásico Vale Ve al muelle ¿Y acá qué hay? Ah, aquí ya hemos estado Acá no hay nada interesante Vale Perfecto Vamos a ver Qué auto tomamos Podríamos ir en la moto Sería interesante Ah, pensé que no podía Vale 12 de 39 Autos Coche fúnebre El Chicago El V12 El Drifter Sedán B16 El Ace Modelo B Black Cats Sí Vale Y podemos hacer caballito más encima Vamos a ver Cuánto tiempo podemos hacer uno Ah, qué No puedo Vale A ver A ver ahora Si me deja ¿Por qué le cuesta? A ver Ahí sí Ah, saqué un trofeo Acróbata sobre ruedas Vale Bueno, yo creo que si nos estampamos contra un auto Nos matamos de una Mira y tiene el retrovisor Abajo Perdón, me dio alergia Vale Encuentra Sam Ah, la moto El icono me parecía raro en el minimapa Atención señores Todos subirán a bordo Pero primero tenemos que ver los billetes También les registraremos por su seguridad Disculpen las molestias La mejor familia de la ciudad Por supuesto ¿Quién ha hecho más que ellos? Programa de la fiesta Roberto Guilloti les da la bienvenida a Una encantadora velada a bordo del Lost Heaven Queen Para celebrar su cumpleaños Embarque a las 3 Salida a las 4 Servicio de catering De 4 a 7 Discurso y fuegos artificiales a las 7 Entretenimiento hasta la madrugada El capitán William R. Porter Y la tripulación del Lost Heaven Queen Nos llevarán a lo largo del río Pasando Central Island Y las altas colinas de Beach Hill Podrán disfrutar de las espectaculares vistas De la costa de St. Paul Mientras nos aproximamos a las barcas Con los fuegos artificiales Que ya están dispuestos para el gran evento Ahí está Sam No tienes pinta de invitado Tengo amigos Pero no de esa clase Vale, te diré lo que haremos Hay un marinero en el barco Se ha dado en la cabeza con algo Pero su precioso traje blanco está inmaculado Gracias Lo buscaré Busca al marinero inconsciente Registra Registra la oficina del molle Exigencias de seguridad de Guilloti A quien corresponda Escribo en relación al próximo evento Que se celebrará en el Lost Heaven Queen Hoy uno de mis socios me ha alertado De una posible amenaza para mi seguridad Como tal llevaré mi propio personal de seguridad A la fiesta Además espero que se cumplan las siguientes instrucciones 1. Solo se permitirá subir a bordo A quienes tengan entrada 2. La tripulación no podrá entrar en la zona del bar Solo me rodearé de mis amigos más cercanos 3. Toda la tripulación del Lost Heaven Queen Deberá estar atenta Ante cualquier comportamiento sospechoso Roberto Guilloti Sé que está ahí Pero quiero mirar acá Ah no, está ahí Vale, entonces ¿Eso rojo qué es? ¿Eso rojo en el mini mapa qué es? Ah, tarjeta de cigarrillos Vale, acá No, está Marco Morelo El hombre del traje blanco El criminal al que los criminales temen Morelo es amigo del orden y la alta sociedad A la vez que los corrompe desde el interior Asesina, explota y se beneficia de ello Cambiando impulsivamente de un negocio ilegal a otro Desde la muerte del conocido señor del crimen Don Pepone Morelo ha sido la fuerza dominante en Lost Heaven Pocos se atreven a oponerse a él Y los que lo hacen no suelen vivir para contarlo Eso llama mucho la atención Que Morelo cuando hace la... Bueno, como vimos en la escena del capítulo pasado Estaba golpeando al tipo Con el traje blanco Y ni siquiera se manchaba Vale Vale Vamos de marinero Perfecto Regresa con Sam Algún día tendrás un trabajo legal Estoy contigo Mantén la discreción Cuando os hayáis alejado de la costa Busca el arma El de la limpieza la ha escondido en un baño Ve a la cubierta Espera que Gilotti dé su discurso Y cárgatelo cuando acabe ¿Y cómo salgo de allí? Polly ha cogido una lancha Tras el discurso habrá fuegos artificiales La señal para ir a por ti Espero que lleguéis a tiempo Tranquilo Esto va a ser pan comido Te veo bien, Tom Si no te manchas el uniforme Quédatelo Te va bien Vale Sube al barco de vapor ¿Eres el nuevo? Por Dios ¿Qué has tardado? ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará, Gilotti Pero escapar del barco Hará falta un ángel de la guarda No te falta un puto ángel Nosotros cuidaremos de él Insisto, me gusta el traje de Paul Está muy genial el traje Eh, ¿has terminado? Sí, iba a limpiar los baños He oído que los invitados se han quejado ¿Te ofreces a limpiarlos? Je, como quieras Ahí tienes un paño Pasa por todas las cubiertas Vale Busca el arma Pregunta a los tripulantes Por el conserje A ver, ¿a qué le puedo preguntar? Acá ¿O no? Es una nota Ah, el programa Vale, eso ya lo leímos Excelente Vale, acá no puedo Vale, entonces acá Tu cara me suena de algo No, no lo creo Te juro que sí No serás del sindicato Lo siento, amigo Soy de fuera Vale, acá puedo preguntar Oye, amigo Piérdete Gracias, solo quería preguntarte Quizás tú No Acá tampoco Y obviamente vamos vacíos Claro, no puedo entrar al inventario Y acá Ahí están marcados los objetivos blancos Bien Lo mismo, el programa de la fiesta Acá ¿Has visto al conserje? No Pero me juego algo A que está borracho En la sala de máquinas Bien, tenemos una revista ahí Habla con el conserje Justo ahí tenemos una Vamos a ver si podemos recogerla después Una discusión Vale, acá Está pedísimo El arma está en el baño de popa Cubierta media Y la popa Arriba Justo encima En la mesa tienes la llave Vale Recoge la llave Vuelve a decir mi nombre Y te encontrarán flotando junto al barco ¿Me oyes? Sí Vale Me acabo de dar cuenta de algo Ese Esa pintura como de un perro Sale ahí abajo Tendrá algo que ver Pues no sé Recupera el arma Vale, entonces Cubierta media Es la popa Pienso votarte Y haría mucho más que votar Por las damas Que piensas Tú ya lo pasas Que las mujeres Yo te conozco Estás con Salieri ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar Darte una paliza ¡Madre! ¡De todo! ¡Qué daño! No me jodas, por favor Que casi no jode el plan Venga ¿Dónde coño está? Perdón Perdón Bien Ahí se queda agotado Busca una posición elevada Vale, correr no podemos ir Acá Perfecto Super science stories A ver Acá The science classic of the year Tumithak of the towers of fire Lost legion ¿Y what? Son como cucarachas O hormigas enormes No ¿Quién eres? Soy Soy Tú No puedes pasar Estoy bien sola No me importa No lo echo de menos Vale Acá Perfecto Estamos bastante lejos de la ciudad En verdad Vale Tocó elaborarle la cabeza Sí Eh, John ¿Lo estás pasando bien? Si no cierro al bar, concejal Bien dicho Ahí te invito Me alegra verte Gracias a todos Gracias a los fuegos artificiales Y humilde fiesta Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años desde que mi hijo Billy murió Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandasas Una víctima de la enfermedad del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día de celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos como ratas en el agua Gracias Gracias a todos Y ahora Los fuegos Mata a Guilotti Escapia 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 Escapase de la lancha ¿Y dónde está la lancha? Vi a alguien ahí ¿Vale? Veo una revista acá Dime detective Yo le decía Dime detective Es dime You can die any day A Max Latin Novelet More deadly than the male Estamos acá Acabía de aclaro Podría agarrar otra arma Sería bastante No puedo salir por acá No puedo salir por acá Corre, corre Me fulminan Lo llegué a levantar Lo llegué a levantar Lo llegué a levantar Vale, necesito a Satomi Perfecto Ven acá Bien Bien Se lo han ventilado Se lo han ventilado No, acá no es Pensé que era Había que saltarnos Y salíamos vivos No me jodas Tommy, por Dios Salta Bien, nos cargamos al concejal Trofeo Muerte en el agua Capítulo completado Feliz cumpleaños Bien Interesante misión Me gustó Muy divertida Me acordé de Hitman Creo que el Blood Money Tenía una Una misión en un crucero Tienes suerte 1935 ¿A quién perseguimos? ¿O de quién arrancamos? Sergio No lo pierda ¿Qué te crees que intento hacer? ¿Qué te crees que intento hacer? Eso es suerte No lo pierden No lo pierden ¡No! ¡Maldito ser! ¡Furtudo cabrón! Podría haber sido peor, ¿eh? No hemos tenido que despegaros del tren. Ha tenido un golpe de suerte. Sergio Morello siempre tiene suerte. Nació con más neuronas que su hermano. Lo atraparemos. No. Quedaos al margen. Ya habéis tenido vuestra oportunidad. Que lo intente el asesino de Guilloti. Domi tiene a los políticos aterrorizados. Tal vez él entierre a Sergio. ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo. Es la mano derecha de Morello. Controla los sindicatos. Y, por tanto, los muelles. Puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad. Si lo matamos, Morello perderá gran parte de sus ingresos. ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol. Vas a esparcir sus cenizas. De fabricación casera. Colócalo debajo de su coche, en el starter, y cuando gire la llave será una antorcha humana. ¿Es seguro? Que no se caiga. No lo agites. Ni fumes cerca. Es seguro. ¡Bum! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morello. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Bien, vamos a por Sergio. Ve a la casa de Sergio. Vale, este tipo acá sigue sentado con la escopeta en la mano. Es imposible que aparezcan por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morello se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. Qué va, no lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. ¿Tanto como para arrasar Little Italy? Entera. ¿Morello? Sí. No, no lo dudo. No lo dudo. Vale. Usamos la moto. Tenemos el Bolt. El Schubert. El Taxi de siempre. El Lux. El Fúnebre. Usamos el... El Drifter. Sí. Sí. Ja, ja. De la Cine de la conferencia de WLH 570, un especial reporte sobre el crimen en nuestra ciudad. Como dato curioso, este auto que estamos usando se parece mucho al auto que usa el personaje del Mafia 3. Mafia 3 son años de diferencia en la historia me refiero, pero el auto es muy parecido, solo que el personaje del Mafia 3 es el auto negro. Lo que si no me acuerdo es el nombre del personaje, es que lo jugué hace rato. Los más establecidos de estas organizaciones están consolidando su poder. La competición entre ellos continúa con los silencios que se encuentran en el cuadro público. Vimos esto en el Empire Bay, con la Vinci Moretti War, que terminó en el KAL-BOMB KILLER. Nos excedimos un poco ahí, vamos a ponerle el limitador porque si no nos vamos a matar. Antes de llegar a la casa de Cerro. Y más si vamos con la bomba deberíamos haber explotado. Ahora si. Ahora si. Uff. Es demasiado rápido el auto. Lo llevamos hecho polvo. Lo llevamos hecho polvo. Los policías y servidores públicos ganan más que la mayoría, y lo lo hicieron hasta la altura de la depresión. Así que eso, francamente, no se cuesta. Muchos de personas, mucho peor de la vida, vivan sin la vida. Uh. Estamos llegando. Qué lindos son estos lugares. Qué lindos son estos pobres. No hagas ruido para no alertar al vecindario. Que lindo el vecindario. Vale. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Más a algún lado? Mira o no mira. No, era acá. Vale. Mira una revista. Golpea el aire porque pensé que con el círculo nos agachamos. Terror Tales. Slaves for the wine goddess. Every mystery terror noble. The monster is hungry. Tenemos 3 de 20. El fuego. Vale, hay otro ahí creo. O es un... Un... Nomás. La última vez que apreté un patillo. Vale. Espera y observa desde la cabina telefónica. Vale. Bien Perfecto Sí, llegaré antes de la cena ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre Sigo aquí Dios mío ¡Eh! ¡Alto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! Tommy, ¿qué sucede? ¡Vamos, cógelo, cógelo, cógelo! Vinny. Todo se ha ido al carajo. Contrólate, Tom. Lo hecho, hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante Georgie's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Reúnete con Polly y Sam. ¿Chi es lo que pasa? Supongo. Ahora, para un reporte de noticias. Y la mayor historia del día es que el presidente de la policía admitió que su hombre aún no ha dejado detrás de ningún suspeito en la asesina pública de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Roberto Gilotti. Están hablando de la asesina de Gilotti. El presidente de la ciudad 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 de la ciudad. Están viendo. ¿Qué tal? Tom. ¿Estás bien? Sí. El coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. Vamos. ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Gosadlos! ¡Mierda! No, Tommy quedó... quedó jodido con la bomba. ¡Han quemado el resto de la patrilla! ¡Buscan cobertura! ¡Nos los hemos cargado! Vale, Dime Detective. Otra más, a ver... A horse of another killer. Vale. ¡Vamos, hay que moverse! ¡A por él! ¡Selvio se escapa! ¡No, hay que coger! ¡Buscan cobertura! ¡Uf! ¡Culatazo! ¡Jamás falla! Podría tener eliminaciones, Tom. ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡No! ¡A por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡O ese idiota va a conseguir que lo baten! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande poli! No lo pierdas... No pierdas de vista, Sergio. Vale. Entonces, ¿no puedo dispararle? No. Vale. La moto... ...es un poco dura para manejarla. Le cuesta girar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi nos matamos! ¡Ahí van, ahí van! ¡Tírele el auto encima si están al lado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Oh! ¡Mira cómo quedó el muñe! Sabía que en algún momento nos iba a pasar. Sí, vamos. ¿Por qué no usamos esa ropa con gabardina y tal? Vale, desde acá. Sí, 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 para girar es durísima la moto. ¡La moto ha perdido el control! Vale, a ver si no nos matamos ahora. ¡Sí, sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Somos nosotros! ¡Pues cógelo! ¡Dale, Sam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué haces tú! No, que nos va No me jodas Vale, accidente Se maneja extraño la moto Un salto Cuidado, cuidado No, hay mucha gente Ah, es una huelga Cuidado Pero donde está Poli y Sam ¿Donde quedaron? ¿Donde quedaron? ¿Qué quedaron? ¿Ahí? Cuidado, cuidado Sentí ese tiro en el hombro Cuidado Vale Qué buena entrada Qué buena entrada la de Tommy, por Dios Y... Perfecto Vale, si alguien sale, se muere Vale Fusil, uff No, estamos demasiado lejos Corre Tom Saco la cabeza y me fulminan Perfecto Vale, vale, vale Eso estaba increíble Estaba muy buena eso Tiene escopeta, pero yo quiero el fusil O sea, ¿le habrá caído el fusil? No Estamos en la jet y... No tenemos nada Vale, vale Podremos tomar el fusil Subir a escalar Esperemos que sí Vamos a agacharnos Para no... Perfecto Vale, está muerto Uh, no, no, no Estaba muerto Perfecto ¿Y acá? No lo veo Te veo Le volé la cabeza Vale Vale la pena por el rifle, pero... Estamos en la jet máxima Mira, munición Perfecto Va con el rifle Tiene... Es muy lento, pero... Tiene buen... Buen daño Vale Vale Vale, ese tenía rifle, ¿cierto? Sí, munición Lo tengo en la tira Ojojo Qué me dio, qué me dio El de acá Vale, ¿dónde está el otro? Bien, por favor, necesito un botellín, estamos en la shit máximo Bueno, un tiro en el trasero No tenía que haber, oh, por favor Bien No me estaría mal agarrar bombas Bien, murió No, acá, esa, la calera Alcanzo, 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 mira un zorro ¿Dónde se puede romper? Vale, munición Dale Vamos a tomar la Tommy por mientras Bien Vale, estamos jodidísimos, me voy a quedar aquí Perfecto Perfecto, estamos muy en la shit con munición ¿Para qué os pago? ¡Está destrozando el muelle! ¡Hasta nunca! A ver Para que no nos maten Mira, 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 tenemos cositas acá Munición Bombas ¿Y dónde está la medicina? No La medicina está por fuera, ¿en serio? Vale Vale Que deja de joderme ya No está acá Hasta acá Vamos Tommy, reviéntalo Bien Bien Bien, 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 bien. Ahora hay más. Bien, primeros auxilios. ¡Usad esos fusiles! ¡Liquidadlos! ¡Eh, eh! ¡Por aquí! A ver acá. ¡Molotov! ¡Ya te tengo! Esa no explotan, ¿sí? ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí que explotan! Vale, tiro en la pierna. Vale. Investiga la caja de señales. Desbloquea los frenos del tren. Efectivo. Mata a Sergio Nos pegan dos tiros y quedamos en la jeep ¡Me va a matar! ¡No te quemes! Vale Bien ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¡Puedo conseguir de dinero! ¡Como me mates, mi hermano destruirá todo lo que te importa! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! Ven acá ¡Sólo me has rozado, capullo! ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? Mala suerte ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo Se te ha acabado la suerte Cabrón ¡Corre, Tommy, que explotas! Chamo, todo abajo, Dios Trofeo Cuando Dios Deja de sonreír Capítulo completado Tienes suerte Bueno gente Creo que es un momento perfecto para ir dejando el capítulo de hoy hasta acá Esta misión ha sido muy, muy, muy buena La parte de la moto Que risa cuando salí volando Cuando choqué Y ha estado muy, muy intensa Yo creo que ya estaríamos entrando un poquito en recta final del juego Porque ya no estamos cargando a toda la gente No sé cuántos capítulos nos quedarán Pero bueno Esperemos que Los que queden Sean tan divertidos Como ha sido todo el juego La verdad Espero lo estén disfrutando tanto como yo Y se lo estén pasando muy, muy bien Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo dejarme un comentario si casi lo desean Darle un buen like al video Si es que les gustó siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y nos estamos viendo En el siguiente episodio de este Mafia Definitive Edition Saludos a todos Cuídense Adiós Adiós